¿Tienes más pájaros para desplumarlos o qué? Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia a miles de kilómetros... Sara, tú tranquila, no puedes ir a peor. ¿Papá? Dos años acostándote con otro. Oye, ¿y le conocemos? Pues lo que me pasó cuando leí la novela es que me sentí muy identificada con lo que transmitía Laura Norto a través de la voz de Sara. Es una voz que yo creo que todos tenemos dentro, de estos miedos, estas inseguridades, estas contradicciones, estos bandazos que vamos dando en la vida. Entonces dices, si yo me siento tan identificada, mucha gente se va a sentir identificada. Digo, aquí hay una buena película. Y enseguida me la ofrecieron y fue el buen karma, que ahora ya está hecha. Ay, es que he aportado tantas cosas. No, lo que pasa es que sí es verdad que me lo he hecho muy mío. Es una de las películas de mi carrera que más me siento identificada, que tengo ocho, pero esta me siento muy contenta, muy identificada, y es muy mía. Es una película express, la hemos hecho con muy pocos meses, pero tiene una esencia muy de verdad, que es lo que me gusta de la novela, que creo que la película también lo tiene. Y he encontrado a Verónica Chegui, que fue una suerte total que apareciera por ahí, por el karma otra vez, que nos la trajo. Y un grupo de actores muy a favor de obra, y ha sido un proceso duro, porque todos los rodajes son muy duros, pero muy placentero, muy divertido. Pues mira, lo de los actores ha sido francamente fácil, porque se creó un clan ahí, un clan de buen rollo y de buen karma. Por ejemplo, los más experimentados, como Alex y Verónica, acogieron a James Williams, a Eric, que era su primer rodaje, que acababa de llegar de España, que no entendía ni papa de español, que yo dije, me encanta, ven para acá. Y Alba Galocha, que era su segundo rodaje, pero que está maravillosa en esta peli, pues los acogieron como Verónica, como su hermana de verdad, David Verdaguer como su amigo del alma. O sea, son actores que volvieron los personajes. O sea, cada uno hizo el papel. O sea, dices, pero David, ¿de verdad te has hecho tan amigo de Eric? Es que sí, es que lo quiero tanto. Y digo, pero ¿qué pasa? Y la otra haciéndose, la hermana, hermanísima, sí, 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 todo el rato. Entonces, eso ha sido precioso. Y por otro lado, bueno, y Jordi Sánchez, que tiene tanta experiencia, que siempre será y siempre jamás será el padre de mis protagonistas, porque me entiendo muy bien con él. Y por otro lado, lo de rodar con tantas localizaciones, pues bueno, tener un equipo técnico potente detrás, es complejo, pero lo más complicado ha sido crear ese mundo de la tienda y del piso de ellos y mala hazaña y los permisos. O sea, rodar en el centro de Madrid es complicado. Y lo otro también, pero el zoo, que no teníamos el zoo de Madrid, Guadalajara, imagínate, y Hong Kong, que fue muy divertido, muy surrealista, rodar ahí. Pero bueno, todo es complicado y todo se puede, pero con un grupo de actores así, con un buen equipo técnico, pues ha sido difícil, pero bueno, yo creo que no es que culpemos al karma, porque no decimos, o sea, pero sí que culpamos el entorno, culpamos es que claro, esto me pasa porque claro, esto tal, es culpable la otra gente, que es culpable la crisis, que es culpable el mundo, que es culpable el karma. Y yo creo que esta película lo que te dice es, mírate un poquito dentro, descubre lo que realmente quieres, porque muchas veces estamos como que no nos salen las cosas porque no son las cosas que tienen que salir. Y el karma lo que te dice es un poco de, si obras hacia donde tú quieres ir, las cosas te van a salir bien. Y si estás obrando, si estás haciendo cosas donde no quieres ir, pues las cosas no te van a salir tan bien. Pues mira, yo digo a todo el mundo, aprovecha la racha, aprovecha la racha, digo a ver si la racha me va a matar, porque no paro. O sea, dirigir una película son muchas horas, yo acabé hace 15 días esta película y levanté la cabeza y digo, hola mundo. Pero estoy feliz, feliz y ahora este 2017 tengo dos más, que no sé cómo lo voy a encajar, pues se va a encajar, como sea. Y me gusta mucho mi profesión, es que tengo una pasión, es que vivir a través de los personajes y cuando tienes la suerte de tener este tipo de actores, pues disfrutas, yo disfruto en cada plano, ha sido un muy buen rodaje y te da la energía para salir adelante, aprovechar la racha y ojalá que duro. Mira, yo le diría que es una película, que no culpes al karma, es una película que te va a hacer pasar un buen rato, es un feel good movie, o sea, una película que vas a disfrutar, vas a reír, porque yo he visto los pases que la gente se ríe mucho y que no es tan romántica, o sea, lo digo por los chicos, por los chicos es como, es una comedia romántica, no voy, no, porque también hay personajes masculinos que están muy bien y porque todos llevamos un sar adentro y nos reiremos de los personajes y un poco nos reiremos de nosotros mismos, que buena falta nos hace. Tienes una autopsia intestinal. ¡No me gusta hacer caca fuera de casa!